¿Qué es el MIME? Crecer en la carrera es un gran desafío y es muy difícil en un contexto editorial como el que existe en Argentina, centralizado en Buenos Aires. Por eso me parece muy importante el MIME, que sea un espacio, un canal abierto y nuevo donde las nuevas generaciones de ilustradores puedan venir a mostrar lo que hace. Porque mostrar lo que uno hace es un desafío. Ese creo que es el primer desafío que tiene uno como ilustrador. Cuando uno no es profesional todavía, tiene que empezar a mostrar su trabajo y ese es un gran desafío. En mi época, cuando empecé a trabajar en esto, no había un MIME. Creo que hoy eso es un espacio de referencia que hace que un editor o gente interesada en el ámbito de la ilustración pueda venir a un espacio como el MIME para escoger los ilustradores que le pueden llamar la atención. A mí me ha funcionado muy bien. La gente pregunta muchísimo por la obra. Y una cosa interesante que tuvo este MIME es que vino un ilustrador de Buenos Aires, Diego Bianchi, que ha dado unos talleres que han sido de formación para nosotros, que cuesta que haya acá en Mendoza. y eso es lo más positivo para mí de este MIME. La gente se interesa de una manera sorprendente, porque es como un acercamiento que de otra manera no se da. La gente viene realmente y viene con ganas de comprar obra. A veces vendemos más, a veces menos, pero está bueno. Está bueno y nos ponemos en contacto todos los ilustradores, los pibes que hacen tatú, que hacen 3D, historieta, humor gráfico. Todo el gremio nos unimos una vez por año acá y es buenísimo. Es un ámbito social, está bueno, un evento cultural muy interesante.